Hola de nuevo. Vamos a continuar con esta sesión interactiva abierta. Hola, hemos dado inicio a un webinario que se centra en la prevención del ransomware en el sector postal mundial. Tenemos aquí a un panel de expertos en ciberseguridad para que nos hablen sobre este tema tan pertinente porque la amenaza del ransomware es una amenaza que cada vez afecta más a nuestro sector. No solo a las personas, sino también a las empresas que en todo el mundo se están viendo afectadas por el ransomware. Por ello es necesario entender mejor esta amenaza que enfrentamos y cómo podemos luchar contra ella. Voy a hacer la palabra a la oficina internacional para que nos presente este punto del orden del día y para moderar esta mesa redonda. Tracy, tienes de la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y hola a todos los que se han conectado desde diferentes partes del mundo. Aquí en Suiza es por la mañana. Así que hola. Buenos días a los que están en Europa y el resto. Buenas tardes, buenas noches allá donde estén. Muchísimas gracias por estar aquí en este webinario sobre prevención del ransomware en el sector postal mundial. Tal y como ha dicho el presidente, tenemos un plan muy interesante, muy cargado para hoy. Hay varios expertos, como verán en la pantalla, así que los iremos presentando cuando proceda. Tenemos, voy a llamar a los que tengo en pantalla, John Brown de Team Comrie, Martel del Grupo CC, George Abraham de la Alianza contra las Estafas a Peter Buckleban de Zeo Networks y por último, pero no por ello menos importante, está aquí en la sala Mission Obract de Dream Lab Technologies. Así que bienvenidos. Ellos se presentarán en breve, pero antes de empezar, le voy a pedir al director del Centro de Tecnología Postal, a la Tima Tata, que nos hable sobre los antecedentes y sobre por qué estamos aquí. Y nos da algo de contexto. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Tracy. Me llamo la Tima Tata y soy director del Centro de Tecnología Postal. Quisiera hablarles sobre lo que representa el sector postal dentro de la UPU para los panelistas que quizá no conozcan bien la UPU. Somos una organización intergubernamental y nuestra labor se centra en la supervisión del sector postal, el sector público. Somos un organismo de miembros liderados por los países. Piensen en el sector postal. Cuando uno piensa en este sector postal, le vienen a la cabeza procesos antiguos, procesos basados en papel, pero a partir de 1999 adoptamos un enfoque mucho más digital. Y esto lo digo porque seguramente ustedes hayan acudido a sus oficinas de correos, a las oficinas tradicionales, y reciben un código de barras y de esta forma se puede hacer el seguimiento del envío en cualquier parte del mundo. Y en ese punto, la red de la UPU es enorme. Sin él, en el texto de presentación sobre la UPU afirmamos que somos una red de redes que abarca 192 territorios. Con puestos de más de 200 operadores postales designados y con puntos, con más de unos 7000 puntos de acceso postales. Así que cuando uno va a la oficina de correos local y recibe un código de barras, este aparece mágicamente en algún punto del mundo, a la persona, al destinatario al que se le había enviado. Pero entre medias hay muchos proyectos, muchos procesos digitales. Tal y como mencionado, en 1999 nos centrábamos en el rastreo. Los operadores postales compartían muchos mensajes y posteriormente empezamos a utilizar estos datos para los procesos de contabilidad a partir de los años 2000. Una tendencia interesante es utilizar estos mismos procesos guiados por datos para los procesos del despacho de aduanas. ¿Y a qué nos referimos? En primer lugar, en estos procesos guiados por las aduanas, hay una información individual que se digitaliza y se envía a las redes. El segundo punto importante son nuestros procesos operativos que están orientados por las decisiones en torno a la disponibilidad y la calidad de los datos. Ya no son estos procesos digitales, no solo forman parte de nuestras operaciones, sino que son las que deciden las operaciones físicas. Hemos iniciado una nueva fase esencial para nosotros y por ello yo diría que este grupo de Punto Post se centra en la concienciación y protección sobre ciberseguridad. Es algo fundamental para nosotros. En pocas palabras, nos satisface muchísimo que estén hoy aquí con nosotros. Es un placer poder escuchar hoy a los panelistas y aprender cómo nosotros, como sector postal, nos podemos proteger de ataques de ransomware. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lati. Una presentación excelente, muy útil, que nos explica por qué estamos aquí hoy y a qué nos enfrentamos. Seguro que este debate concretará más las amenazas que enfrentamos, pero por ahora vamos a tener una visión de perspectiva y nos vamos a centrar en el nivel más alto. Para ello voy a dirigirme al profesor George Abraham de la Alianza Mundial contra las Estafas y asesor y le pido que se presente y que nos hable del contexto de las estafas en línea. Nos va a hablar del vínculo entre las estafas y el ransomware. Nos va a dar una visión general, una vista de pájaro y después pasaremos a lo más concreto. George, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Les pregunto si ven mi pantalla. Sí. Adelante. Muchas gracias, presidente. Tal y como ha dicho, me llamo George Abraham. Trabajo en la Alianza Mundial contra las Estafas. Trabajamos junto a gobiernos, operadores de telecomunicaciones, servicios postales, autoridades y cualquier otra persona que esté interesada en hacer que los consumidores no sean estafados en línea. Tenemos una red de 5 millones de consumidores y comprobamos si la página web es legítima o si puede ser una estafa. Como he dicho, nuestra misión es muy sencilla. Queremos ayudar a que los consumidores en todo el mundo no sean estafados. Pero antes de ello, quisiera explicar qué es una estafa exactamente. Es un delito o algo extraño. Es el único delito en el que se puede caer. En algunos casos, las personas sienten vergüenza, no acuden a la policía y la propia víctima, de alguna forma, es parte también del delito. Es difícil delimitar dónde empieza y dónde acaba una estafa. En las páginas web, por ejemplo, hay páginas en las que los comentarios son terribles. ¿Cómo se define la estafa? Aparte de la definición formal, hay una brecha grandísima entre lo que se promete y lo que se entrega. Y cuando esta brecha es demasiado amplia, entonces se convierte en una estafa. Pero no es cuestión de... no es algo que esté tan claro. Lo que empezó por malware y pasó al phishing ahora se está convirtiendo en una estafa online. También hay estafas de extorsión que tienen mucho que ver con las estafas en línea. Pero vemos que cada vez hay más estafas hacia consumidores que no necesariamente adoptan la forma de malware o de phishing. Hay muchísimas definiciones y tipos de estafas. En algunos casos no se entregan los productos. También hay estafas de inversión, ransomware y estafas de extorsión. En algunos casos son reales y en otros casos son falsas. En algunos casos la víctima podía haber tenido más información. Por ejemplo, si uno compra una cuenta verificada de Paypal o un arma en línea o un permiso de conducir. Por ejemplo, o si uno le pide que otra persona escriba una tesis doctoral, quizá uno no reciba el producto que esperaba y se ha estafado. Y seguramente uno no acuda a la policía para denunciarlo. Algunas estafas son increíbles. Son muy difíciles de creer. Por ejemplo, hubo un caso en el que se pagó a un astronauta 35.000 euros y afirmaba ser un astronauta que estaba bloqueado en el espacio y pedía este dinero para poder volver a la Tierra. Vamos a dar un paso atrás para hablar de la envergadura de estas estafas a nivel mundial. Llevamos a cabo investigaciones en 48 países. Estamos evaluando la cantidad de dinero que se está perdiendo, la cantidad de personas a las que se está estafando y lo que están haciendo nuestros gobiernos para proteger mejor a los consumidores. Y no nos sorprende ver este aumento. El pasado año hubo casi 55.000 millones de euros que se perdieron en estafas de 300.000 millones de personas. Y en algunos casos, las estafas son los delitos más denunciados en muchos países. En Reino Unido, el 41% de todos los delitos informado a las autoridades de mantenimiento de la ley tiene que ver con las estafas. Y esta es solo la punta del iceberg. Vemos que como media mundial, solo el 7% de las estafas se denuncian a las autoridades por parte de los consumidores. También hay brechas en la relación entre empresas y empresas que pueden suponer extorsión. Vemos que a menudo las empresas solo se centran en delitos como, por ejemplo, el hackeo de datos, pero a menudo dejan la puerta abierta en cuanto a sus propios empleados y usuarios. Hay muchas estafas de empresa a empresa y también casos de phishing. Y creemos que se ha de prestar mucha más atención a todo este abanico de amenazas. Algunas de estas estafas son obvias y más bien inocentes. En algunos casos se puede pagar una cantidad de dinero ingente para aparecer en una revista que en realidad no existe, una que sí que existe, pero que nadie lee. También cada vez vemos como hay muchas más estafas en pedidos falsos. Esta página web la creó un estafador para convencer a un proveedor para vender un equipo que se revendió en un mercado. Y la persona pensaba que estaba negociando con esta empresa, pero en realidad era falso. La compañía existe, está registrada, pero sus anuncios eran falsos. También vemos algunas estafas, por ejemplo, en Alibaba. Hay una plataforma de publicidad en la que se pueden comprar materiales y después hay páginas web falsas donde se trata de obtener un pedido para materiales primas y productos intermediarios. Lo mismo se aplica a las compañías aéreas. Hay muchísimas empresas de transporte falsas. Algunas de esas estafas son muy profesionales. Por ejemplo, una página web que parece bastante legítima, pero una vez que se ha investigado y cuando afirman tener 25 años, haber existido durante 25 años, vemos que la página web solo existe desde hace dos. Y por ello esto nos plantea preocupaciones y obviamente también hay estafas de extorsión. Hay algunas falsas y otras reales. Les sorprendería mucho saber cuántos correos electrónicos envían cada día y correos electrónicos que afirman que ha habido un hackeo de datos, pero en realidad no ha sido así. Simplemente están tratando obtener dinero. Y por último, también hay muchas estafas en materia de contratación, por ejemplo, para contratar a profesionales de ciberseguridad en las empresas para que hagan clic en un malware. Y obviamente hay expertos de ciberseguridad en una empresa que tienen un gran acceso a todo tipo de sistemas y que son un blanco muy interesante para los ciberdelincuentes. Además, estamos viendo que el phishing es uno de los métodos más empleados para llevar malware a una empresa. Cada vez sabemos menos sobre cuándo va a llegar un atacante a una empresa y a esto me referiré más tarde. Quisiera hacer hincapié o prestar atención al riesgo de los propios empleados, que son a la vez consumidores y empleados. Cada vez hay más empresas que se ven afectadas no intencionalmente por sus empleados, pero porque ha habido sus empleados, ha sido estafados, ha habido estafas de inversión, han perdido todo su dinero y pueden ser un riesgo para la empresa. También hay estafas de extorsión en las que el objetivo no es obtener dinero del empleado, sino dinero o acceso a la compañía. Creemos que es fundamental que no solo se protejan los sistemas propios, sino también a los empleados del malware, del phishing y de otras estafas que pueden tomar como blanco a sus empleados. Me estoy quedando sin tiempo, pero quisiera hablarles en nuestro trabajo conjunto. Vemos que cada vez hay más estafas, el mercado está creciendo y hay muy pocas posibilidades de atrapar a la persona. Solo se enjuicia un porcentaje mínimo de estos delitos. Hablamos siempre de concienciación y concienciación, pero en estudios recientes la concienciación no está llevando a una baja en la delincuencia, porque en algunos casos, cuando la víctima ha recibido una formación, actúa en línea con una mayor confianza. Pero aún así, estas personas siguen siendo estafadas. ¿Qué podemos hacer juntos? Creo que el papel de nuestra alianza y de Scam Advisor es reunir al mayor número de partes interesadas posible para intercambiar conocimiento sobre las estafas y también intercambiar datos. Y hay varias medidas que podemos tomar juntos. Por ejemplo, pueden utilizar nuestros datos para proteger a sus empleados y a sus usuarios. Les pedimos también que compartan los nombres de dominios que están utilizando claramente sus marcas. Les pedimos que lo compartan con nosotros. Nosotros podemos hablar con las empresas antivirus, investigadores, etcétera, para hacer saber a los consumidores que esas páginas web son una estafa. Y por último, hemos desarrollado una herramienta que también puede ayudar a sus empleados y a sus usuarios. Se llama Check the Link, compruebe el enlace en 15 países para comprobar si la página web es legítima o si puede ser una posible estafa. Y con ello termino y le devuelvo la palabra al presidente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, George, por su presentación. Creo que esta presentación ha sido muy interesante para este tema general de las estafas y sobre cómo nosotros dentro del sector postal podemos estar afectados potencialmente por las estafas en línea. Y cómo el malware puede llegar a nuestras redes, porque esto es muy importante. Es importante entender que al hablar de la prevención del ransomware, no solo se trata de un tema candente, sino también hay que saber cómo se inmiscuyen nuestras redes, en nuestros entornos, principalmente se lleva a cabo por métodos o por los métodos que usted ha mencionado, como el phishing, por ejemplo, o el malware. Bien, George puede dejar de compartir su pantalla y ahora les pido a todos que se ceñan el tiempo estipulado, siete minutos por ponente. Vamos a seguir con otro tema centrado en el ransomware, una presentación y un panorama del tema del ransomware. Invito ahora a Matt Hall, director de la inteligencia sobre ciberamenazas, para que nos hable exactamente de lo que es el ransomware exactamente y para que nos comparta algunas cifras. Matt, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que vean mi pantalla, me oyen. Muchísimas gracias. Me llamo Matt Hall, trabajo en el grupo NCCC. Trabajamos en múltiples sectores y regiones. Señalamos que el sonido se oye muy bajito, haremos todo lo posible, señala el intérprete. Vamos a hablar de este tema que está en boca de todos. Ya trabajé uno en entornos técnicos, en la defensa contra este tipo de amenazas. O si uno está leyendo el periódico, siempre aparece algo en las noticias sobre un nuevo caso de ransomware que afecta a toda persona, a cualquier organización en el mundo, a cualquier tipo de organización, independientemente del sector o de la región en la que uno opere. Y también repercute a organizaciones y a los servicios postales, que es el ransomware de donde proviene, me crean o no. Lleva ahí bastante tiempo. Desde la década de los 80 ha habido casos de ransomware, pero no se utilizó en línea, sino con disquetes. El ransomware se ha centrado en el encriptado de datos, de negar el acceso del usuario a esos datos. Esta es una actividad típica, el negar el acceso y pedir un pago para recuperar el acceso a esos datos. Estas capacidades han mejorado en cuanto a la investigación. Desde el año 2010 se han centrado en las organizaciones que utilizan ransomware, un programa malicio que utiliza enlaces con esta ingeniería que incluye archivos, en un correo electrónico, en lo que se envía en algo que parece un correo electrónico legítimo. Al aumentar las capacidades y al ser cada vez más complejos estos ataques, ha habido más tipos de ransomware. Tenemos que centrarnos en todo el entorno y también con la creación de las criptodivisas. Esto ha complicado aún más la situación también para hacer demandas o exigencias utilizando criptodivisas y saber quién es responsable de tales ataques. Al ir avanzando estos ataques, hemos visto casos como el de 2017, seguramente llegan a hablar de él. Esta empresa, en nuestra memoria reciente, ha afectado a varias organizaciones en el mundo. Es un gusano que se propaga en el entorno de la organización y hay mucha vulnerabilidad en las organizaciones a este tipo de ransomware. Las cosas han progresado y ahora el ransomware está en el punto álgido de su uso. Se ha convertido en una especie de caza y se centran en las organizaciones que puedan pagar sus exigencias. Las operadoras se centran también en los datos a través de un proceso de doble extensión. Los operadores encriptan los datos y también roban los datos. Hay una demanda, petición inicial y después se publica en unas páginas web llamadas Leak Sites. La información personal identificable está en juego y también hay daños a la reputación. Los clientes de organizaciones, se está filtrando su información a organizaciones y hay algo que lo convierte en más problemático. El ransomware puede afectar a cualquier persona a través de un foro o de mercado. Cualquiera puede desplegar un ataque y de forma bastante barata. Estas son algunas de las cifras. Hemos hecho un rastreo con mi equipo y verán que el número de las víctimas de extorsión doble en los últimos años. Ha habido oscilaciones entre 2021 y 2022, pero hubo una reducción el pasado año en un 5%. Por ahora, la situación es muy preocupante. Verán que las cifras son mucho más altas que en los últimos años. Y uno de los grandes motivos que explica el aumento en marzo es el tema de CLOCK, que se han aprovechado y han utilizado programas de software que ya eran vulnerables. Y por ello, ha habido una explotación masiva a través de ese mecanismo. En cuanto a los sectores, estos son datos de 2022. Los sectores que se usan como blanco se centran mucho en el sector industrial, en la manufactura, en el procesamiento, en la construcción, ese tipo de industrias. También en el sector de la hospitalidad, etcétera, de la hostelería. Gran parte del procesamiento de esta información se encuentra en entornos de tecnologías de manufactura. Esta es la reseña que yo les quería proporcionar. Obviamente, podré responder a preguntas en caso de que las haya. Nosotros publicamos los datos en esta página web. Se llama Threat Pulse. Threat Pulse para saber en qué punto se encuentran las amenazas. Y ahí tienen muchos datos. Muchísimas gracias. Y espero poder hablar con ustedes posteriormente. Muchísimas gracias, Matt. He de decir que estas cifras son muy impactantes. Pero agradezco mucho su explicación tan clara sobre el ransomware y esta visión, nuestra perspectiva histórica que usted nos ha proporcionado. Me ha interesado mucho poder saber más sobre la historia. Tal y como ha dicho Matt, Matt estará disponible en el debate posterior a esta presentación inicial. Así que pueden ustedes plantear sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Iremos respondiéndolas y quizá los panelistas también puedan responderlas. El chat podemos utilizarlo para o podemos reservarlo para los comentarios. Así que, por favor, utilicen la caja de preguntas y respuestas. Vamos a profundizar un poco más en este debate del ransomware. Y Michelle Brett, de DreamLab Technology, que nos guíe un poco por este paisaje. Y que entendamos claramente de qué estamos hablando, en cuanto a qué nos enfrentamos y en qué consiste verdaderamente esta amenaza. Muchas gracias y hola a todos. Gracias por haberme invitado. Tendrían que poder ver mi pantalla, que creo que es el caso. Yo soy consultor, testeador e investigador de DreamLab. Y hoy estamos hablando de qué es esto del ransomware y en qué situación nos encontramos. Nos hemos hablado ya un poco de qué es el ransomware y me gustaría hablar de dos vías a través de las cuales opera estos ransomware. Y se han vuelto cada vez más creativos, encriptan datos y pueden efectivamente llevar a cabo una extorsión doble. A veces es triple esta táctica y esto está en auja. Los operadores explotan las relaciones entre la víctima primaria y las soluciones o el cliente o estas terceras partes. Y también esto va a la inversa, extorsión simple, sin encriptación. Porque no siempre es necesario encriptar los datos. Se ha descubierto que efectivamente con amenazar con esta publicación es suficiente. Cada vez son más creativos e inventivos. Si queremos entender verdaderamente la situación, tenemos también que dedicar tiempo a esta organización de ransomware. Primero hay que tener acceso, hay que llegar a esa puerta de la organización y después moverse dentro de esa organización. Después robar los datos y quizá al final encriptar estos datos. Por ejemplo, hemos visto recientemente que los criminales muchas veces abordan asuntos políticos en las bandejas de entrada de las víctimas. Les realizan demandas aleatorias, pero en general intentan ajustarse a la temática que cubre la política de la propia empresa. Cada vez este paisaje se está industrializando más. Hay diferentes bases de datos y herramientas que ayudan a estos criminales a automatizar sus diferentes actividades. Y lo que vemos a menudo es que hay grupos especializados en tener este acceso inicial a las organizaciones y después trasladarlas también a otros grupos especializados y les roban defensas, les roban datos y también les extorsionan por dinero. Vamos a hablar de esos accesos iniciales. Hemos oído hablar de cómo funciona el phishing y también el elemento y el denominador común que tienen. Siempre hay un elemento humano involucrado. Los servicios de Internet suponen un 20% aquellos que se ven comprometidos. Hablando de phishing, estamos empezando a utilizar nuevos modelos. Lo que quiere decir es que vamos a ver un aumento en la sofisticación de estas herramientas. Y también otra forma de ganar acceso es simplemente comprar o pagar a un empleado o pagar ese acceso a la organización. Y también ofreciendo una cierta recompensa para alguien a cambio de ese acceso a la organización. Aquí tenemos algunos ejemplos de un acceso a una organización, un agente que gestiona este acceso. Aquí, por ejemplo, tienen el centro de seguridad. Y estos operadores trabajan estrechamente para colmar las brechas que hay en su sistema. Han estado operando en Internet durante mucho tiempo, por ejemplo, en este caso, esta empresa sin haber tenido mayores problemas. También en cuanto a estos sistemas expuestos que hay por accidente aquí, cuando estaba chequeando algunos datos para DreamLab. Y sistemas que hace tres años han sufrido vulnerabilidades bastante preocupantes. Y la manera de encontrarlo es sencillo, simplemente abordando los conjuntos de datos y qué conjuntos pueden ser vulnerables. Y la UPU ha aparecido entre las cinco principales organizaciones en Suiza que corrían este riesgo. No digo que actualmente esté siendo vulnerable, pero que hay potencial para encontrar esas puertas de entrada. A mí me ha llevado cinco minutos. La segunda parte, efectivamente, para monitorear estas tácticas de extorsión. Había un grupo que se llamaba County, que era una mezcla de ciudadanos rusos y ucranianos. Cuando comenzó el conflicto ruso-ucraniano, se disolvió este grupo por problemática interna de la organización. Y alguien filtró mucha información interna que nos permitió analizar y entender cómo funcionaban estos grupos ransomware. Operan como empresas, como negocios, tienen un departamento de recursos humanos. Hay una jerarquía, hay diferentes papeles, especialidades distintas y diferentes funciones dentro de la organización. ¿Qué sucede si alguien se encuentra en una situación comprometida? Cerca de la mitad de las víctimas de ransomware consiguen tener de vuelta sus datos. Un cuarto paga. Y luego tenemos otra porción que muchas veces se pierden completamente estos datos. Hay también herramientas gratuitas que pueden ayudar a desencriptar sus datos, pero cada vez están menos disponibles, así que yo no contaría con ellos. Se pueden encontrar quizá estas herramientas, pero muchas veces, aunque paguemos, no está garantizado que vayamos a poder conseguir estos datos de vuelta. Y esto es algo que conviene tener presente. Y esto que ven aquí es una extrapolación. Conocemos las estadísticas, pero incluso si solo el 10% de esto fuese cierto, lo que vemos es un enorme ingreso de ransomware en los próximos años. Y con ello, le devuelvo la palabra, presidente. Vaya, muchísimas gracias. Sorprendente información y alarmante también. Me intriga, sobre todo, esta diapositiva que mostraba sobre estas nuevas tendencias y las nuevas olas. Desde luego, hay un riesgo potencial y lo va a haber en estos próximos años. Tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos. Y con ello en mente, al final estamos escuchando malas noticias y cifras escalofriantes. Pero quizá nuestro colega John Brown de Team Covering nos podrá dar información más positiva sobre cómo podemos prevenir este ransomware y cuáles son las mejores prácticas. John, le voy a dar la palabra para que comparta con nosotros su experiencia y cómo podemos prevenir el ransomware. Adelante. Gracias. ¿Todo el mundo puede ver mis diapositivas? Sí, podemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué lugar del mundo estén. Gracias, presidente, por habernos invitado hoy y permitirnos hablar de este tema tan importante. Tengo unas pocas diapositivas que describen ciertos puntos sobre la prevención de ransomware y las buenas prácticas que las organizaciones deberían llevar a cabo. Pasaré rápido por estas diapositivas. En el mundo de seguridad hablamos de protocolos. Brevemente les hablaré de mi trabajo en el ámbito del Internet desde hace más de 35 años. y también he trabajado con aviación comercial en el ámbito de la ciberseguridad. Hablaré de ello un poco más adelante en nuestra presentación de trabajo para el equipo Kim Roo. y tampoco quiero extenderme hablando de mí, pero hablemos de esas buenas prácticas. Y no se trata verdaderamente si vamos a sufrirlo o no, sino más bien de cuándo vamos a sufrir el ransomware. Se está hablando mucho que está al alza, que cada vez está más automatizado. que tenemos las herramientas para hallar esas vulnerabilidades, los patrones que hay también en las diferentes organizaciones. Y algunas organizaciones le dan más importancia que otras al ransomware. Al final, lo que es cierto es que hay una enorme infraestructura detrás de todo el entorno postal. Así que al final es un objetivo muy amplio al que se puede atacar. Lo que tenemos que mantener en mente en cuanto a estos actores que pueden suponer una amenaza es este factor de riesgo que al final está muy a su favor. El riesgo de que les pillen es muy bajo, la recompensa es muy alta, así que eso lo tenemos que tener claro. Así que ya digo que no es un tema de si sí o si no, sino cuándo sucederá. Hay ciertas características de la organización que son esenciales. Por ejemplo, hay que tener backups fuera de línea. Y hablo de físicamente de un backup que no esté conectado con nuestra red, que sea físico. Tiene que existir una separación física. También hay que realizar pruebas a estos backups y ver que efectivamente funcionan. Antiguamente lo hacíamos con cintas. Muchas veces se hacían estos backups prácticamente todos los días. Y muchas veces pasaba que cuando queríamos restaurar este material de apoyo, la cinta ya no funcionaba y no se podía. Hay que hacer pruebas de vez en cuando con estos dispositivos de apoyo. Cuando uno se encuentra en una situación con un CD o con el mecanismo que estemos empleando, tenemos que saber que funcionan y que están actualizados y que no esté además conectado físicamente a la red, que se pueda infectar de manera que se pueda restaurar rápidamente de todos estos servidores. Y hablando de estas copias de apoyo, si su actor o su amenaza le está dañando la infraestructura, aquí hablamos también de los servidores. Igual no queremos utilizar el mismo que ya ha sufrido anteriormente un ataque. Así que necesitamos tener una parte física separada del equipo. Necesitamos un dispositivo que nos permita reconstruir esa infraestructura. Recuerdo hace unos años se almacenaba en salas separadas y ciertas empresas, gracias a ello, pudieron recuperar sus sistemas. Lo que es más importante, hay que tener un plan escrito, actualizado y probado, uno que sea nuestro plan A y después tener también un plan B. Como un piloto, como pilotos comerciales, y yo he trabajado en este campo, siempre hay que tener un plan B. según avanza nuestro viaje, tenemos que ir ajustando ese plan. Tenemos que tener clara esta prevención del ransomware y luego a posteriori, cómo ser capaces de mitigar esos efectos. Vamos a hablar también de cómo podemos infectarnos, si podemos llamarlo así. Tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades. Y también tenemos que conocer quién está conectado a nuestras redes. Hay que mantener también, por ejemplo, los lectores de tarjeta que están realizando procesamiento. Se invierte muchísimo dinero en estos dispositivos y deberían también invertir dinero en desarrollar una estructura de seguridad. testear si ese dispositivo tiene alguna vulnerabilidad que pueda comprometer su seguridad, que se pueda aprovechar porque quizá diferentes políticas tecnológicas permiten un cierto tráfico de datos. Tenemos que estudiar todo lo que rodea a este dispositivo y las posibilidades que tiene de sufrir un ataque que pueda atacar a las diferentes redes. Hay diferentes estudios de caso que nos muestran efectivamente casos en los que ha habido información que se ha visto comprometida. Hay que realizar también un inventario. Hay que probar estos dispositivos, conectarlos y desconectarlos de manera regular y habitual. También hay que filtrar los diferentes puertos. También asegurarnos si habrá razones, por ejemplo, para emplear escritorios remotos. Y como digo, tenemos que tener un plan A y un plan B probado. También tenemos que formar al personal, pero con esto tenemos que tener cuidado porque si sobreformamos al personal, desensibilizamos al mismo y al final no harán mucho caso. Dirán, sí, sí, ya lo hemos escuchado. Si tengo un ataque de phishing interno, tengo que cliquear aquí, hacer esto o lo otro. Pero al final, el día que se encuentran con un problema real, pueden tener problemas. Hay que asegurarnos de que sí que formamos al equipo, pero que no nos excedemos. Además, ellos tienen que abordar los indicadores clave y tienen que poder comprobar que efectivamente es lo que sospechan inicialmente y después llevar a cabo la acción. Por ejemplo, alguien que pretende ser el CEO manda un correo electrónico diciendo que pretende llevar este tipo de acuerdo y que necesita una transferencia de quizá 300.000 dólares para poder llevar a cabo esa transacción y que necesita el dinero rápido. Las personas tienen la tendencia a no pensar a lo mejor dos veces y pensar, pues esto parece efectivamente un mail de CEO, la información que parece que me brinda es verídica, y pueden actuar sin pensar demasiado. Y volvemos aquí al punto que realizaban unos colegas. El cibercrimen actualmente es una empresa, es todo un negocio. Cuando se levantan por las mañanas saben los ingresos que van a tener, saben lo que van a hacer, exactamente como nosotros. La diferencia es que lo que ellos hacen es dañino y lo que hacemos nosotros no. Así que van a descubrir cómo lograr esa información para fingir que efectivamente es el directivo de la empresa o quien sea y va a provocar una reacción en nosotros y se producirá, pues, la violación. Hay diferentes aspectos que nos pueden permitir proteger, por ejemplo, el sistema de nombre dominio. Pero es difícil, perdón, estos dominios son difíciles de falsear. Por eso, tienen que tener ese plan B y tener servidores con buena reputación también en el caso de correos electrónicos jugarán a su favor. También hay que estar atento, hay que estar alerta, saber lo que está pasando en nuestras redes. Muchas veces, estos actores, como decía, buscarán las vulnerabilidades que tiene la red o los sistemas. Emplearán quizá herramientas de búsqueda para saber lo que hay ahí y cuáles son esos puntos débiles. Así que, presten atención también sobre lo que supondría un patrón de comportamiento normal de nuestra red, de manera que podamos ver esos comportamientos que se salgan del patrón. Todas las mañanas hago mis comprobaciones y puedo saber si hay algo sospechoso en mi red. Puedo ver si algún patrón ha cambiado y tener una cierta idea de lo que puede o no estar sucediendo. Y tener un plan. Podemos tener la tecnología más punta del mundo, pero si no tenemos un plan, no sabremos qué hacer cuando sufrimos ransomware. Por ejemplo, cruzamos el Atlántico en un Airbus y tenemos un fallo de motor. El equipo necesita dar una respuesta rápida y ello supone saber exactamente qué tienen que hacer cuando sucede un fallo en el motor. Tenemos una lista, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque los humanos cuando estamos bajo estrés tenemos dificultades para reaccionar bajo esas situaciones de estrés y tenemos dificultades para concentrarnos. Si tenemos una lista con tareas que tachar, sabemos exactamente los pasos que tenemos que dar para resolver en este caso el problema del motor que no funciona. Esto funciona excelentemente para la aviación. ¿Por qué no trasladarlo a nuestra organización de servicios tecnológicos? Tener un plan sobre lo que vamos a hacer. El departamento de gestión además también tiene que estar involucrado en este plan a lo mejor no en el desarrollo pero sí en el diseño en el apoyo y en la ejecución este plan tiene que identificar también a las partes interesadas claves equipos técnicos el ámbito jurídico también desde la perspectiva de gestión de riesgos perdón y en cuanto también al apoyo de los clientes porque si sufrimos un ataque de ransomware el cliente nos va a llamar y nos va a preguntar ¿tiene usted un plan? tendremos que saber qué hacer y qué decir también cuáles son las ventas cuál es el mercado las redes sociales quién es el líder de este plan en muchos casos quizá el líder no es un jefe o un director ejecutivo sino alguien que esté mucho más involucrado activamente con la ejecución del plan y luego esta persona no tiene por qué ser necesariamente la que comunica todo el mundo el plan es quien ejecuta el plan y después tenemos que tener a estas personas reunidas en torno a una mesa cuando se propone este plan este es un resumen de los diferentes puntos que abordamos cuando realizamos esta gestión de riesgo o la prevención o mitigación de ransomware que al final es desarrollar un plan entender lo que puede ser vulnerable en su organización tenerlas claras y también asegurarnos que estamos a la última de los dispositivos y demás en la red y sobre todo también saber cómo funciona nuestra red qué es lo que está pasando porque aquellos que les van a robar van a ser muy creativos van a apañárselas para conseguirlo así que su trabajo es ponérselo más difícil con ello le devuelvo la palabra presidente muchas gracias John y si recuperar un par de temas que estaba hablando usted identificar esos temas de los sistemas de apoyo de backup yo he trabajado para el gobierno durante un tiempo en mi país y tuvimos fallos de estos backup o sistemas de apoyo y efectivamente esto provoca innumerables problemas es muy importante tener estos sistemas verificados y por supuesto tener ese plan A y ese plan B y también apoyando su intervención sobre las direcciones de correo electrónico en cumplimiento siempre con las mejores normas y las medidas de cumplimiento por ejemplo para aquellos que tienen ese dominio punto post para asegurar que cuentan también que el apoyo de estas direcciones está en armonía con nuestra política de seguridad aquellos que no tengan a lo mejor quizá todavía este dominio punto post se pueden dirigir a nosotros para asegurarse de que serán más resilientes en esta lucha contra el ransomware hemos escuchado muchas historias se nos han dado muchos datos pero hay una persona en este grupo que nos va a permitir ver de verdad lo que ha sido un incidente de ransomware y que hicieron para solventar este problema y para ayudar a ese cliente tenemos a peter de networks cero que va a compartir con nosotros un breve caso de estudio sobre esta víctima desde luego respetando la confidencialidad le voy a dar peter a usted en la palabra excelente muchísimas gracias gracias por haberme invitado trabajo para cero networks a la que me acabo de unir hace muy poco antes he estado en microsoft durante 15 años siempre trabajando en el ámbito de la seguridad esta empresa cero networks les hablaré enseguida a qué se dedica pero efectivamente vamos a hablar de un caso de estudio quiero mencionar aunque creo que ya lo han estado explicando los ponentes oradores como las redes están abiertas estos peligros se reproducen y tenemos que estar atentos según los datos el año pasado cada 11 segundos había un ataque de ransomware antes eran 40 segundos y creo que también comentaba el orador anterior cómo lo hacen a través de phishing por ejemplo a través de ciertos servicios que están especialmente expuestos en internet también hemos hablado del rdp mi último trabajo en microsoft estaba en el equipo de rds voy a compartir con ustedes la historia de un jugador o flash player que es la actualización perdón del programa de flash player uno vuelve a su ordenador después del almuerzo y en lugar de ver la imagen habitual en su ordenador aparecía una imagen nueva que era un mensaje un poco perturbador no vamos a leerlo entero pero básicamente dice que todos sus archivos han sido encriptados y que después de un pago recibirá usted una contraseña para poder desencriptar todos esos archivos este se llama Bad Rabbit este ransomware tiene usuarios en diferentes lugares y es muy difícil de contener y puede traspasar cualquier frontera en este caso como funcionaba porque hay diferentes maneras en los que este ransomware puede atacar una organización pero este fue propagando un falso instalador del programa flash player y tiene este aspecto es importante que señalar que este usuario que ahora en cara a este mensaje no había instalado Adobe Flash Player y como pueden ver esta actualización no es verídica lo confundió con algo legítimo todos a todos nos han dicho que hay que instalar las últimas actualizaciones en los últimos programas en este caso pensó que lo estaba haciendo bien pero no estaba siendo consciente del malware que estaba llevando a la organización una de las lecciones claves que siempre va a haber un paciente cero siempre va a haber un dispositivo que va a estar en peligro siempre hay una persona que quiere ese móvil gratuito y que va a hacer clic en ese enlace hay varias formas de ilustrar lo que puede ocurrir aparte de este marco para aquellos que no conozcan el marco incluye varias técnicas que se utilizan para alcanzar un determinado objetivo este marco lo he resumido para que no haya demasiada información en esta diapositiva verán las diferentes categorías siempre se necesita un acceso inicial a menudo se roban las credenciales para propagar ransomware o malware uno tiene que insistir también y si hay un reseteo o una apaga y se enciende el ordenador el malware tiene que seguir ahí en esta actualización del flash player en este caso era algo un poco sospechoso también puede haber phishing puede haber aplicaciones u otros una vez que ya ha llegado el ataque por medio de phishing a continuación utilizar una herramienta que se llamaba Mimicat es una herramienta que está a disposición de cualquiera incluso es debatible si se trata de malware yo creo que no pero lo que posibilita es muchas cosas entre ellas robar credenciales y si uno tiene suerte puede incluso obtener un token de otra persona y que esto nos puede dar privilegios imaginen por ejemplo una persona que tiene más privilegios tiene más datos entonces se le puede robar este token uno ya tiene este acceso inicial ha conseguido robar las las credenciales lo que quiere es unos trasladarse a otras máquinas de forma lateral también hay otra herramienta gratuita que no es malware adquirida por Microsoft hace unos años que le permite a uno ejecutar o trabajar en ordenadores remotos en otros dispositivos ahora esto se propaga por la red y uno tiene que también cerciorarse de que persiste nos percatamos de que no es algo demasiado complicado Mimikatz es gratuita la otra herramienta también es cierto que para el phishing son ciertos son necesarios ciertos conocimientos de desarrollo de programación pero para el resto es bastante sencillo posteriormente uno se plantea la pregunta ¿pagar o no? esto ya lo mencionó otro ponente incluso si uno paga no significa que se hayan acabado los problemas se vayan a acabar los problemas en algunos casos no siempre se obtiene esta clave para el desencriptado no estamos negociando con una persona de la que nos podamos fiar tampoco sabemos si se han instalado otros vectores quién sabe si dentro de dos semanas nos pueden volver a encriptar el ordenador incluso aunque obtengamos esta clave no es como un interruptor que se enciende o se apaga es necesario mucho trabajo manual al no pagar también hay riesgos también puede entrañar riesgos puede afectar a todo el entorno en muchos casos la empresa no puede operar y algo que también han mencionado otros ponentes es que cada vez más los atacantes deciden publicar esta información independientemente de lo que uno decida tiene que mejorar el nivel de seguridad y luchar contra estos contra este malware va a exigir mucho tiempo a mí me ha gustado la analogía de hacer volar un avión y el tener varios varios pasos varias medidas que tomar porque cuando están estresados los humanos tienden a hacer tonterías también hay hay varias cosas que son obvias como no hacer clic en enlaces que puedan parecer sospechosos utilizar sistemas de protección etcétera y también quisiera añadir otro elemento creo que tendríamos que prestar una mayor atención a la prevención en vez de a la detección la industria tiende a la detección a más alertas a hacer más ruido pero yo creo que tendríamos que centrarnos más en la prevención en mi mundo tratamos de evitar el movimiento lateral utilizando la fragmentación lo explicaré posteriormente si nos si retrocedemos en el tiempo o quizá no tanto las empresas tienen internet en la que confían y luego el internet malo si hay un activo comprometido el virus actúa de esta manera como en un campo o en un prado pueden moverse sin ningún problema y como resultado lo que hicieron muchas organizaciones es que empezaron a segmentar algo bueno por ejemplo segmentar o separar de departamentos específicos o pisos específicos para evitar este movimiento lateral esta propagación pero esto no es este no es el sistema perfecto porque aún así a pesar de estas medidas seguía aumentando los casos de ransomware entonces introdujo la llamada micro segmentación en cada activo que uno tiene se se pone un cortafuegos esta industria empezó a funcionar hace unos 7 u 8 años pero a pesar de que nos prometieron grandes cosas no han conseguido grandes resultados esto se debe a varios motivos y les recomiendo que si exploran estas soluciones de micro segmentación le pido que las exploren algunas soluciones o se pueden aumentar el motivo o ampliar el principal motivo es que si uno emplea esta solución tiene que identificar el servidor el protocolo y se puede llegar a una situación en la que haya un ejército de ingenieros también tenemos que evitar agentes innecesarios que pueden ya que los agentes pueden referirse a pueden crear problemas de seguridad hay que recurrir a algo que requiera poco mantenimiento aunque alguien publique en linkedin con el rdp algunos hablaban de que era de que propagaba malware yo les recomendaría y quizá en la industria postal esto no sea habitual es necesaria más financiación cerciérense de que tienen mfa estos protocolos privilegiados que los que se pueden emplear y tratar de segmentar en la medida de lo posible si uno lleva a cabo una segmentación adecuada así se siente un atacante están atascados siempre puede haber un activo comprometido pero no pueden avanzar en ningún sentido y si uno tiene una buena solución puede abarcar el 70% del marco así que tenganlo en cuenta y para concluir algunas conclusiones céntrense en la prevención en vez de en la detección el perderse en el ruido no va a ayudar a nadie y traten de llegar al equilibrio porque el el ordenador más seguro es el que uno puede utilizar no busquen no hay un ordenador perfecto y tal y como les mencioné previamente el abordar estos movimientos laterales nos puede ayudar a una protección del 70% del sistema algo que está muy a mano muchas gracias si necesitan contactar conmigo verán aquí mi dirección de correo electrónico será un placer para mí estar en contacto con ustedes muchísimas gracias Peter ya puede dejar de compartir la pantalla gracias por su excelencia explicación sobre este caso específico y también sobre las soluciones potenciales que podemos utilizar en nuestras organizaciones obviamente en muchos casos esto depende de los recursos en el sector postal tenemos que ser conscientes de la disposición limitada de estos recursos gracias por haber mencionado estas soluciones potenciales sobre todo la prevención que es el mejor enfoque que uno puede adoptar imagino que hay métodos sencillos que a los que uno puede recurrir y en la cadena de valor imagino que ya se irán complicando y encareciendo estos métodos pero muchas gracias por hablarnos de cómo crear una mayor resiliencia en nuestros sistemas y también me ha gustado lo que usted ha mencionado sobre el tren en algunos casos hay que tratar de llegar al equilibrio adecuado entre lo que es necesario hacer sin insistir demasiado porque el ordenador más seguro es el que se puede utilizar vamos a pasar a la última parte del webinario aquí tengo la posibilidad de hablar directamente con Michelle y también a la derecha tengo al presidente del grupo punto post que también podrá intervenir si lo desea pero realmente queremos que todos los que están que todos participen y vamos a responder preguntas del público pueden plantearlas en la caja de preguntas y respuestas y posteriormente haremos una sesión en directo y en caso de que no hagan preguntas entonces seguiremos hablando en este formato pueden escribir sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas si desean intervenir lo pueden indicar en el chat bien vamos a empezar con una pregunta muy sencilla no sé si la han abordado voy a preguntar quién quiere responderla no voy a señalar a señalarlos con el dedo a menos que nadie quiera responder la pregunta la pregunta es me pueden decir bueno quizá es una declaración debatible porque afirman que el ransomware está al alza porque hay datos que muestran las oscilaciones pero en cualquier caso hay una tendencia al alza algunos tipos están al alza pero otros tipos a la baja también tal y como dijo George las estafas están en aumento también las incursiones de malware que pueden incluir ransomware a qué se debe esto a qué se debe esta situación este aumento adelante si tiene usted toda la razón hay una tendencia clara en cuanto al uso de ransomware el pasado año fue extraordinario ha habido muchos acontecimientos a nivel geopolítico la guerra en Ucrania también ha repercutido en varios operadores en Ucrania y en Rusia que han sido afectados por la guerra y también ha habido una gran intervención de las autoridades de mantenimiento de la ley contra los grupos de delincuentes y por ello los operadores de ransomware han tenido dificultades para seguir con sus operaciones pero obviamente son delincuentes quieren seguir enriqueciéndose y este modelo de negocio es muy exitoso normalmente se utilizan el encriptado de datos pero cada vez poseen más información de PI de otros datos y esta es la principal mercancía que pueden explotar los grupos delincuentes y Misha mencionó el cambio de enfoque en los datos y esto es lo que estamos observando este año ha habido un gran aumento en marzo que se centró en la infiltración de datos en vez de en el encriptado de datos por parte de esos grupos de ransomware y creo que también lo seguiremos observando durante el resto de este año gracias John quiere usted añadir algo si creo que tenemos que darnos cuenta y darnos cuenta que si aplicamos las prácticas habituales empresariales cuando alguien por ejemplo quiere un buen rendimiento de su inversión por ejemplo invertimos millones y millones en el equipo en el software y alguien puede interferir en ese proyecto al final muchas empresas pagarían una porción de toda esa cantidad para no encontrarse en una posición vulnerable es mucho mejor poder estar uno disfrutando en la playa sin preocuparse que todos esos bienes o esas inversiones se puedan correr peligro es mucho mejor invertir en un entorno más seguro hay hay diferentes entornos de ransomware y se ha mencionado también muchas veces no se están ni siquiera preocupando de cómo encriptar esos datos simplemente están interesados en robarlos y esto plantea un problema hay también que abordar los diferentes regímenes reguladores hay ciertos gobiernos que cobran una suma importante de dinero a la víctima si no se ha llevado a cabo una actuación adecuada de esa protección de los datos hay que trabajar en esta prevención de la fuga o la filtración de los datos porque si no uno se puede enfrentar a una multa a mí me ha pasado con uno de mis clientes ahora ya como digo no se preocupan del encriptado simplemente roban esos datos hay que asegurarse que eso no sea tan sencillo muchas veces si no se paga para recuperar esos datos lo que van a hacer es revenderlos a otros grupos y al final se pasa a un modelo de empresa a empresa a un modelo de negocio distinto creo que ha sido muy claro esto que comenta usted y es una realidad también John quiere usted decir algo sé que nuestro colega parece que está barajando un cambio de puesto pero hablando ya en un sentido más general creo que tenemos que abordar también lo que estamos viendo en la industria del comercio electrónico por ejemplo en 2002 el 20% se decía que se iba a gestionar a través de internet a día de hoy lo que estamos viendo es que un 90% de ese tráfico aéreo se gestiona por internet y luego por ejemplo tenemos que ver los diferentes ámbitos empresariales nos encontramos en verdaderos apuros en cuanto a los servicios que tienen las diferentes firmas que pueden sufrir este ransomware yo por ejemplo no estoy a favor de estas compensaciones o remuneraciones tenemos algo más de tiempo así que si quiere puede abundar más en ello vamos a adentrarnos ya en las especificidades del sector postal porque se encuentra el sector postal bajo cada vez más amenazas ha habido algunos incidentes en los últimos meses más recientemente aún más no es necesario nombrar ninguna entidad pero porque cree que el sector postal se encuentra cada vez más bajo amenaza alguna idea alguna sugerencia sí adelante Matt lo que estamos viendo en cuanto a cómo se establece el objetivo de las diferentes organizaciones históricamente se centraban en organizaciones que tenía mucho dinero y que podían pagar estas demandas pero este tipo de organizaciones casi todas de servicios financieros cada vez están más reguladas y tienen mejores controles de seguridad se están centrando más en la protección hay otras organizaciones por ejemplo educación sanidad que no se han podido mantener tan al día o con los tiempos y están menos reglamentadas y por ello son objetivos más fáciles al final es tan simple como eso diferentes entornos también las organizaciones pueden ser quizá más sensibles de cara a estas operaciones de extorsión gracias Matt Peter quiere usted intervenir si puedo añadir que efectivamente estoy plenamente de acuerdo con Matt un aspecto importante es que el sector postal como otras muchas industrias está cada vez empleando más tecnologías en sus labores y está implementando y aplicando esa transformación digital y cuando esto sucede es más probable que sucedan o que podamos ser víctimas de este tipo de situaciones y seguirá probablemente aumentando en el futuro gracias Peter John si le voy a hacer la palabra a Misha que no ha intervenido todavía gracias hemos hablado de las diferencias entre los nuevos objetivos y los más tradicionales como por ejemplo la banca esto es cierto por un lado pero por otro lado está viendo cada vez más ataques transformados fronterizos hay muchos actores que están aquí jugando o participando gracias John si me sumo a lo que se ha dicho anteriormente las organizaciones postales lo único que hacen no es entregar paquetes o cartas tienen diferentes asociaciones hay una institución financiera hay una transferencia movimiento de dinero también a las personas a los consumidores y este es otro de los servicios que sufren es un entorno en el que se pueden encontrar fácil esas oportunidades quizá más que en otros o quizá perdón no necesariamente más que en otros pero si tiene una repercusión más inmediata si por ejemplo los servicios postales no pueden entregar diferentes envíos como por ejemplo lo de Amazon se va a crear una presión fuerte por parte del público para resolver el problema si por ejemplo no se pueden entregar estos paquetes por algún problema de ransomware el público va a exigir que se solucione el problema así que en la comunidad de correos tenemos que asegurarnos que trabajaremos no sólo en la prevención sino también en la mitigación y en una respuesta apropiada y esto requiere un compromiso de todas las partes también en cuanto a los formadores el desarrollo de las políticas adecuadas si hay dinero por medio hay paquetes por medio porque un criminal se iba a mantener al margen de ese objetivo si una vez más sorprendente John por ejemplo en cuanto a la industria sanitaria suministros hídricos diferentes instalaciones que han sufrido estos ataques al final es una cuestión de evolución y ser capaces de prever quién será el siguiente si lo estamos viendo tenemos una pregunta del sector postal nuestro preguntan al correo es Italia es una pregunta específica sobre lo que está sucediendo con los datos cuando se ataca un servidor de datos se encriptan ya no están esos datos disponibles como grupo que comentarios que puntos de vista pueden tener al respecto no solamente del robo de esos datos sino del de la explotación posterior de los mismos de su uso posterior qué puede decirnos de ese después por ejemplo si aparecen en la dark web alguien quiere comentar al respecto la intérprete informa que el sonido es muy bajo también hay que tener en cuenta que estas fugas pues pueden acabar por ejemplo en la dark web otros en diferentes fuentes de internet parte de esta información es muy sensible y permite acceso a la organización que se ha atacado así que es muy importante que esté protegida la organización en ese sentido pero quizá la mayor repercusión probablemente se para el consumidor o el cliente cuando son también objetivo hemos visto cada vez más actividades fraudulentas en ciertas cuentas de usuarios el desafío es que es muy difícil calibrar ese nivel de repercusión que puede tener porque no siempre sabemos la información que se ha filtrado así que verdaderamente es difícil de cuantificar estos peligros o estas pérdidas muchas gracias Matt John su mano está alzada si recuerdo que los actores son organizaciones muy sofisticadas de hecho a veces adoptan otros rostros a veces parecen como si fueran empresas pero son empresas que están robando y están matando dependiendo de qué tipo de amenaza se trate los datos son importantísimos si yo robo datos de una organización postal y dispongo de suficientes datos voy a utilizar a Tracy como ejemplo si yo dispongo de los datos suficientes sobre Tracy y sobre lo que él ha enviado en los últimos meses cuando yo llame a alguien por teléfono les escriba un correo electrónico y les diga tienen que hacer esto o lo otro sé que han enviado este paquete a esta persona en tal día y sé que usted remitió esta carta a esta persona en esta fecha así que usted seguramente confíe en que yo sea alguien que forma parte de la organización como yo tendré información muy concreta Tracy va a confiar en mí no se va a sentir amenazado porque va a pensar que esos datos solo los va a conocer el remitente el destinatario y correos ahora que ya ha bajado la guardia ahora que ya se ha confiado puedo hacer otra estafa y esto en perjuicio de Tracy y para mi beneficio como delincuente los datos también tienen que ver con los patrones los delincuentes van a aprovechar esa información para moverse de forma lateral dentro de una organización o en todo el entorno no se trata únicamente de tener la dirección o del número de seguridad social o de los datos bancarios se trata de muchísimos otros elementos que nos permiten obtener más credibilidad ante la víctima para poder estafarla así que la protección de los datos es de importancia palmaria gracias Misha adelante si quería añadir algo si pensamos en información personal como información sobre tarjetas de crédito que se roba o se filtra en algunos casos hay presión de la sociedad para mitigar las repercusiones de estos de estos de la filtración de estos datos para cambiar los números o para proteger a las personas de alguna otra forma y esto puede provocar que haya que gastar muchísimo dinero y esto en caso de que haya un ataque exitoso y esto hay que tenerlo en cuenta al hablar de cómo reporcute la filtración de los datos en la compañía y posteriormente gracias parece que también hay otros comentarios bien todavía nos quedan unos minutos quiero que intervenga el mayor número de personas posible veo que hay varias manos levantadas no hay ninguna pregunta en la caja de preguntas y respuestas ni en el chat así que voy a formular una pregunta voy a pedirle que intervenga Nahu puede usted intervenir adelante puede encender su micrófono bien alguien más Mohamed Kruyaman ¿desea usted intervenir? adelante muy bien en caso de que no puedan intervenir pueden escribir en el chat Ahmed el Malef le voy a dar autorización para que pueda intervenir adelante tienen que encender sus micrófonos para poder intervenir si verán un mensaje en la pantalla para que puedan encender sus micrófonos pueden seguir planteando sus preguntas en el chat en caso de que no puedan intervenir Musa 100 adelante puede plantear su pregunta pero tiene que activar su micrófono bien me recuerdan que quizá algunos estén utilizando esta función de levantar la mano simplemente para indicar que están ahí como no hay preguntas en el chat vamos a seguir adelante nos quedan unos minutos les pido que bajen las manos parece que alguien está redactando una pregunta en la caja de preguntas y respuestas simplemente estaban dando las gracias muy bien en ese caso vamos a empezar a ir concluyendo esta sesión qué medidas no técnicas tendrían que tomarse en cuanto a la prevención de ransomware antes de responder a esta pregunta uno de mis colegas que supongo deseaba intervenir está preguntando sobre la importancia del PRA en la prevención del ransomware qué importancia tiene el PRA en la prevención del ransomware nos puede explicar a qué se refiere con el PRA Musa también hay una pregunta en francés necesito aquí la asistencia de una persona francófona si por favor micrófono para la oradora por favor disculpen parece que Mohamed tiene una pregunta sobre el BPN pero no sé qué significa BPN bien esto del PRA y el plan de recuperación cuál es la importancia del PRA no sé si se refiere a los planes de recuperación de desastres en la prevención del ransomware cuál es la importancia que reviste en PRA en la prevención del ransomware sí yo puedo responder a ello es necesario tener un plan no podemos andar a ciegas el tiempo es esencial hay que tener un plan y antes de haber sido atacado hay que reflexionar sobre los pasos que uno va a tomar es fundamental elaborar un plan de acción yo siempre ya les he hablado del Airbus 350 si falla el motor pues en ese momento no es el momento de pensar ay qué hacemos cambiamos el tanque del combustible reiniciamos el avión se lo comunicamos a los pasajeros bueno claramente el el no tener un plan es algo desastroso hay que pensar en lo que la organización necesita para recuperarse de este acontecimiento de forma célere y sin incurrir en grandes gastos y también hay que tener en cuenta lo que puede cambiar durante el proceso de recuperación muchísimas gracias John Matt si claramente este plan de recuperación es necesario pero es fundamental repasar este plan hacer una simulación estos ejercicios de simulación ya hemos visto algunos ejemplos por ejemplo cuando todo está planificado y hay un plan estupendo pero quizá hayamos olvidado algo es necesario saber cómo nos vamos a comunicar en la organización quizá en esa situación es imposible llamar o enviar un correo a alguien de la organización y esto solo es posible descubrirlo si se ponen a prueba estos planes si se someten a una simulación y si se repiten gracias muchísimas gracias Matt muchísimas gracias por sus consejos gracias por responder a esta pregunta me dirijo a Mesa porque yo sigo en el nivel A1 de francés claro bueno obviamente yo no soy intérprete profesional dice la oradora pero voy a intentarlo hay una pregunta de Mohamed de Senegal que pregunta cuáles son las medidas reales que se pueden aplicar para que un VPN no pueda ser atacado o afectado qué medidas se pueden aplicar para evitar que un VPN sea atacado o afectado interviene un orador en Zoom seré muy breve una pregunta estupenda vemos que hay ataques a muchos sistemas de VPN o a veces se utilizan como vía de entrada creo que uno de los problemas es que el VPN está expuesto como servicio a internet en todo momento y por ello algunos pueden hacer uso de la fuerza bruta para acceder a él si observamos la evolución del VPN tiene beneficios hay una conexión hay un gran desempeño es rápido pero cada vez vemos más ZTNA como resultado no siempre hay que mantener esa puerta abierta a internet porque se utiliza otra parte que lleva a cabo otra autenticación antes de brindar el acceso el mercado ha evolucionado así creo que la siguiente fase a la que se dirigirá el mercado que todavía no ha llegado es quizá volver al método tradicional de VPN pero con más controles de seguridad por ejemplo con la autenticación con varias con varios pasos de pasos múltiples uno tendrá que confirmar su identidad con a través de varios pasos y así se abrirá el acceso solo para esa IP esa IP el mercado se está dirigiendo al ZDNA pero creo que en el futuro volveremos al modelo tradicional pero con capas adicionales de seguridad desde un punto de vista técnico los VPN suelen funcionar bien son seguros y se supone que tienen que ser más o menos accesibles obviamente puede haber otra capa de seguridad pero a nivel técnico hay que actualizarlos cada cierto tiempo puede haber brechas en los en los VPN si uno por ejemplo se encuentra en un país en América Latina y tiene que acceder a Asia bueno pues no hay motivos para darle acceso a todo el mundo es importante gestionar las diferentes cuentas si hay una cuenta que usted ya no necesita entonces suprímala cuando uno abandona la empresa suprima la cuenta y tampoco es bueno tener cuentas compartidas de VPN hay muchos que están comprando acceso a las empresas las cuentas compartidas suponen un riesgo al vender los VPN así que hay que personalizar las cuentas en vez de tener cuentas compartidas para saber cómo reaccionar cuando una cuenta está en peligro gracias veo la mano de John pero intervendré yo como se nos acaba el tiempo por lo menos en cuanto a la parte esencial de esta sesión quizá John pueda responder pero también a modo de cierre comentarios que tengan sobre cuáles son los próximos pasos que correos puede llevar a cabo en cuanto a prevención de rango por favor dos minutos máximo pueden realizar como digo el comentario pero su comentario final sobre el que puede hacer correos John sí muchas gracias brevemente añadiendo al debate de la vpn no hay una sola tecnología que lo pueda solucionar todo es una herramienta más en la caja hay que aplicarla adecuadamente para que el problema que tratamos de resolver además tenemos que asegurarnos que no todos los suministradores de vpn funcionan igual así que hay que entender ese ecosistema de vpn y si uno verdaderamente quiere desarrollar la suya propia tiene que estar al día esto es lo que quería añadir en cuanto a lo que las organizaciones postales pueden llevar a cabo como próximos pasos pues francamente alentaría a las organizaciones a que identifiquen a una persona en su organización que tendrá no solamente la responsabilidad sino también la autoridad de desarrollar y aplicar buenas prácticas de sonido perdón buenas prácticas y prácticas audaces en cuanto a la ciberseguridad y qué sucede por ejemplo cuando un empleado ya no está en la organización si se van en términos amistosos o no porque han hecho algo que no deberían haber hecho cuál es el proceso de su organización desde una perspectiva de seguridad a la hora a la hora de abordar esos datos la información que tienen y demás hay que desarrollar una respuesta y tener un equipo que tenga la responsabilidad pero también la autoridad otorgada por los puestos más superiores y también que utilicen las herramientas hay muchas herramientas de código fuente abierto que les pueden ayudar a saber bien lo que está sucediendo me parece que está GASA que es la alianza mundial antifraudia hay que trabajar con diferentes organizaciones hay herramientas hay información tienen de todo a día de hoy la ciberseguridad no es algo de lo que nos podamos mantener al margen tenemos que participar tenemos que ensuciarnos las manos e involucrarnos y saber lo que está sucediendo si queremos proteger nuestra organización así que para los líderes de estas organizaciones sensibilicen a su equipo de manera que protejan las organizaciones para las que trabajan eso serían mis comentarios finales gracias George si estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho John y cada medida que se adopta al final es una piedrecita más que va haciendo el camino hace poco hablé con el jefe de seguridad de una de las principales empresas del mundo y estaba recibiendo presiones de su jefe para realizar ciertas funciones al final se dio cuenta que él había sido víctima de un fraude que no era su jefe quien le había mandado ese mensaje así que esto es algo que le puede pasar a todo el mundo y tenemos que prestar mucha atención gracias George Matt un minuto si las organizaciones tienen mucho que hacer para protegerse a sí mismas es esencial tienen que tener los conceptos básicos bien establecidos tienen que aplicar diferentes medidas de protección y segregar necesitan sistemas de apoyo o de backup asegurar que tenemos muchas copias y estudiar cuáles son los sistemas más sensibles que puedan ser afectados y también invertir en su personal que todo el mundo desde las capas más bajas a las más altas de la empresa entiendan cuáles son las amenazas y lo que está sucediendo y por supuesto estar informado estar al día para poder informar a su organización sobre cuáles son las amenazas muchas gracias Misha si todo lo que se ha dicho muy importante añadiré un par de elementos que de hecho son gratuitas actualizaciones si están utilizando licencias adecuadas de sus programas y la mayoría voy a suponer que lo están haciendo actualicen su software casi siempre es gratuito y en segundo lugar la autenticación multifactor no hay excusa para no hacerlo y más si está disponible y también invertir en las personas y en la concienciación de las personas hemos descubierto que es interesante formar a personas y hacerles entender que no sólo afecta a su vida profesional sino también a sus vidas privadas y que aquello que les estamos enseñando se lo pueden llevar a sus casas gracias Misha Peter si en este sector postal se requiere un enfoque múltiple y medidas no sólo de índole técnica es muy difícil decir algo más además de lo que ya se ha dicho pero lo voy a decir estar todos actualizados sobre los últimos programas que hay y también utilizar buenas contraseñas además esa autenticación multifactor que les brindan ciertas seguridades acceso limitado también a estos sistemas limitarlo solamente a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan y formar a sus empresarios para que identifiquen el phishing y también un comentario del que ha hablado John y mucho es realizar estas copias de seguridad y desarrollar un plan de respuesta y voy a finalizar con mi favorita utilizar la microsegmentación porque al final todo mejora si tenemos la solución adecuada gracias a todos y yo también voy a realizar unos comentarios finales en cuanto a lo que están haciendo otras organizaciones y no solo dot post estamos aplicando una nueva plataforma clave para la comunidad para la que servimos en cuanto a ciberseguridad hemos sido muy activos en cuanto al desarrollo de políticas y nos estamos centrando mucho en los cumplimientos en cuanto a los dominios políticas de seguridad validación de los dominios de manera que nadie pueda tener un dominio punto post sin haber pasado por un proceso de verificación también dispositivos antiabuso y estamos trabajando con diferentes colegas de diferentes sectores para desarrollar capacidades y conocimientos en el entorno punto post y todo ello junto en un marco punto post que está disponible como pueden ver en las políticas hemos lanzado también la herramienta de monitoreo de cumplimiento y para todos aquellos que ostentan un dominio punto post pueden básicamente emplear esta herramienta para comprobar el cumplimiento con nuestras diferentes políticas como de sistema de nombre dominio y demás no tenemos tiempo de ver la demo pero les invito a que contacten con nosotros y les podremos guiar y mostrarles cómo podemos emplear esa herramienta sobre todo para aquellos que no están familiarizados con el entorno y tenemos y tenemos también diferentes herramientas de formación como este webinario nos centramos en el antiabuso hasta ahora este dominio punto post no ha sufrido nunca ningún abuso y es algo de lo que podemos estar muy orgullosos mantendremos trataremos de mantener esta reputación según avanzamos tienen que registrarse en un dominio de punto post y no voy a entrar ahora en el detalle pero visítenos o contacten con la secretaria ahí tienen en pantalla las direcciones de correo electrónico para finalizar le voy a pedir al director que responda a un par de preguntas sobre lo que está haciendo la UPO para ayudar a los correos con este tipo de actividades de prevención del ransomware muchas gracias quería reconocer simplemente su excelente contribución la de todos los panelistas también antes de pasar a las preguntas decir en cuanto a punto post el PTC tiene una serie de servicios online que brinda el sector postal y en 2012 decidimos establecer todos nuestros servicios bajo el paraguas de punto post así que hemos sido en este centro de tecnología postal un gran Adalil el segundo comentario que me sorprendió sobre Marina y quisiera recordarlo a los participantes es lo dicho por el señor Brown y se lo voy a resumir como una tragedia en tres partes si uno sufre un ataque obviamente uno pierde la marca pierde su negocio en segundo lugar uno puede sufrir o puede recibir una multa por ransomware y en tercer lugar si hay normas gubernamentales que uno haya vulnerado también puede recibir más multas es una tragedia que tiene un gran coste para una persona y para todos en caso de que haya ataque no se trata de si uno va a sufrir un ataque sino de cuándo si tenemos en cuenta los grandes consejos que se nos han comunicado yo siempre me pregunto quién va a pagar por todo esto quizá haya herramientas de acceso abierto pero quizá sea necesario cambiar algunos procedimientos o acciones de copias de seguridad y por ejemplo lo digo con razón el centro de tecnología postal se ha sometido a un periodo de certificación estamos certificados para algunos de nuestros servicios y hemos tenido que llevar a cabo mucho trabajo y me están preguntando por qué estamos gastando tanto dinero en ello pero creo que esto habla por sí solo ahora está clarísimo ¿qué puede hacer la UPU? yo respondería que lo que ustedes pueden hacer los participantes es tener acceso a grandes mentes que pueden asesorar sobre cómo mejorar las propias redes de tecnología informática también hay acceso al dominio de punto post y la plataforma adjunta y también ahora hay acceso a lo que yo llamaría las actividades generales de la oficina para consolidar y para reunir y aunar las grandes las mejores herramientas que nosotros podemos combinar con contribuciones que redunden en beneficio de todos esto es muy importante porque cuando se suman las experiencias a la oficina internacional nosotros las pondremos a disposición de toda la comunidad yo quiero fomentar este enfoque colaborativo nuestro presidente del grupo punto post le encanta el ISAC vamos a tratar de consolidar todo esto en un mismo lugar es un plan a largo plazo y esperamos poder alcanzarlo y también espero bueno realmente estoy seguro de que el sector postal se beneficiará de esta labor en materia de protección y de ciberseguridad muchísimas gracias y gracias a todos los panelistas a mí solo me queda dar las gracias a todos los panelistas Misha, Matt, George, Peter a todos los participantes le devuelvo la palabra al presidente de la asamblea Massimiliano para su alocución final gracias muchísimas gracias también por mi parte a todos los panelistas esta sesión ha sido muy entretenida la verdad han surgido cuestiones muy interesantes y realmente me han sorprendido mucho las cifras que nos han presentado esta iniciativa refleja de forma concreta cómo concienciar sobre un fenómeno que se está propagando por doquier también aquí y las medidas que podríamos adoptar para luchar contra este fenómeno nosotros también sabemos que el grupo punto post puede desempeñar un papel importante en la formación a los operadores postales para luchar contra estas amenazas en un periodo de tiempo muy breve y es que no tenemos tiempo la amenaza está ahí y es de gran envergadura muchísimas gracias gracias Tracy creo que con esto concluimos esta quinta asamblea general doy las gracias a la secretaría a los intérpretes dice amablemente el orador a los técnicos también y a todos ustedes por sus contribuciones se levanta la sesión gracias muchas gracias que disfruten del resto del día gracias también dice Tracy gracias 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 gracias